Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con otra serie de spots Hacía mucho que no traía spots al canal, pero bueno, estoy grabando hoy bastantes para ir repartiéndolos a lo largo de las distintas semanas Así que vamos a ello, vamos a empezar con uno de C4 Que bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de este spawn, por así decirlo Vamos a ponerle una skin nueva esta de temporada, que tiene buena pinta Lo he dicho, vamos a hablar un poquito de esto porque, a ver, este spawn que os voy a enseñar Lo ha enseñado Coconut Bro en uno de sus últimos vídeos ¿Sabéis qué pasa? Yo generalmente no le cogía spots a Coconut Bro, si se los cogía era mencionándolo porque, bueno, me parece lo justo Pero es que he visto su último vídeo y hay un spot mío de Melusi en Villa, que seguramente os acordaréis muchos, ¿vale? Un spot que yo subí hace ya bastante, hace como un mes Y lo ha subido y ni me ha mencionado Y he dicho, oye, en plan, porque si, yo qué sé, si lo descubre alguien con el de ven dos personas al mes Pues bueno, puedo entender que no se le mencione porque, bueno, es un spot anónimo Pero que lo haya subido yo, que soy un poco un referente también en este tipo de trucos en la comunidad Me parece un poco feo Por supuesto no le tiro nada de pif a Coconut Bro, seguramente ni me conozca, porque las cosas son así Pero me parece un poco hipotenusa, ¿no? El hecho de que yo tenga que estar mencionando a la gente cuando a mí no me menciona jamás nadie Porque esto ya me ha pasado muchas veces Así que bueno, yo lo voy a mencionar, pero actualmente yo creo que ya no lo voy a explicar más Voy a dejar de mencionar a la gente cuando haga spots En plan, donde veo un spot, pues lo cojo y lo plasmo Si veo bien lo menciono, si no, no En fin, ya iré bien De igual si lo sigo mencionando, pero bueno, simplemente quería hacer la anotación, ¿vale? Así que nada, vamos con ello Bueno, nuevo mapa, ¿vale? Rascacielos, recomendadísimo Está bastante guay el mapa Y aquí os voy a enseñar dos respawns que están muy bien, ¿vale? El primero de todos es que si esperamos alrededor de 5 segundos con esta ventana abierta O iremos a los enemigos dar pasos ahí abajo Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Y es salir Y aquí vamos a tener este ángulo que es una auténtica pasada Porque además podemos matarlos entrando por la puerta Si están aquí, si están rapeleando para subir a esta zona O sea, el ángulo es muy bueno Así que es verdad que ahora con el nuevo sistema de runouts hay que ser más rápido Pero se sigue pudiendo hacer este runout sin ningún problema Así que nada, quedaros con esto Y el otro es que Vamos a poner una cámara por ahí, ¿vale? Uy, ¿a dónde ha caído? Aquí Vale, y el otro es que mucha gente cruza por aquí, ¿vale? Por... Espera, vamos a ponerla más arriba Ah, justo está el palo este Bueno, muchos enemigos cruzan por esta zona Ok, entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a esperar lo dicho también 4, 5, 6 segundos más o menos Vamos a apuntar con el C4 Justamente a la última farolilla roja Que hay aquí, a la parte baja de la farolilla Y vamos a lanzar el C4 Y como podéis ver, cae Vaya, no puedo saltar por aquí Esperad que bajamos rápidamente Para que... Bueno, podríamos haber tirado una cámara Pero no pasa nada Voy a enseñaros rápidamente dónde cae Porque la verdad es que es un spawn de C4 Que os podéis llevar prácticamente al full team, ¿eh? Si van los 5 por aquí O sea que... Tremendo Además, poca gente se lo conoce de momento Y como veis, cae justo aquí En toda la puerta Es una pasada Lo voy a usar un montón en las Rankeds esta noche Y además, es muy probable que los enemigos vengan por aquí Porque si asoman por esta zona Lo más probable es que se les haga Spawn Trap desde ahí ¿Vale? Que es otra forma de hacer Spawn Trap Entonces, al loro Porque lo más cómodo, desde luego Que va a ser tirar de C4 Porque os vais a pillar muchísimo mejor Y aquí, pues lo he dicho Podéis hacer también este respawn Que puede hacer bastante daño Así que nada Ahí lo tenéis Estos dos respawns Sí, más o menos que os he enseñado Y vamos con más spots Bueno, os voy a enseñar Ya que estoy aquí Uno muy sencillito Ok, que es Bueno, es viejo Porque ya se hacía antiguamente Pero quiero que sepáis Oye, ¿esto dónde da? Bueno, quiero que sepáis Tengo que explorar más el mapa ¿Vale? Que si hacéis un agujero Si hacéis un agujero aquí En esta esquina Que lo voy a hacer a lo bestia ¿Vale? Tenéis ángulo ¿Vale? A la ventana Vaya, nos ha roto la alfombra esta ¿Será posible? Bueno, tenéis ángulo Como veis A la ventana de Geysas Así que bueno Esto es una entrada bastante típica Y desde aquí abajo Les podéis pillar Por completa sorpresa A los enemigos No se van a esperar para nada Que haya alguien ahí abajo Así que al loro Y de igual forma Que lo hemos hecho así ¿Vale? Que lo hemos hecho De abajo a arriba Podéis hacerlo también De aquí Hacia ahí ¿Vale? Bueno, esto habría que hacer Un poco más a la izquierda Pero podéis también Campear esta ventana Desde un ángulo superior Que también os va a dar Muchísima ventaja Así que nada Ahí tenéis esos dos ángulos Por eso este mapa Ojo, ¿eh? Porque en Ranked Yo ya estoy empezando A generar estrategias en él Así que nada Pasaros por los directos Para verlas Porque la verdad Es que os puede ayudar muchísimo Cuando jugáis Ranked Con vuestros colegas Estamos todas las noches En directo, ¿vale? Que últimamente La verdad es que estoy más en Twitch Que en YouTube Así que nada Vamos con más spots Bueno chicos Ahora vamos con un Se me ha subido un gato encima Vamos con un Truco de Ivana Vamos, sí Vamos a decir Que es un truquito de Ivana Vamos a este mapa mismo Da igual Y no es un spot, ¿vale? Es un truco Pero tenéis que atender Porque no es fácil hacerlo O sea, es posible Que falléis Las primeras veces Así que mi consejo Es que probéis Un poquito en personalizadas A mí me ha costado Un poquito aprenderlo Pero bueno Os lo voy a explicar Lo mejor que pueda Para que no tengáis Los fallos que yo he tenido Intentando aprenderlo Entonces Primer consejo de todos Es que Obviamente Llevemos a Ivana ¿Vale? Y el primer consejo Es que no vamos a poner Bueno, ahora os digo Mejor ahora os digo Mejor ahora os lo explico Con la imagen Antes os voy a decir Dónde he sacado este truco Este truco lo vi Hace como una semana y media Mira que he dicho Que no iba a mencionar Pero bueno Es que al final Me puede Lo vi en Rainbow Six Channel ¿Ok? Hace una semana y media Y dije Oye Lo tengo que subir Pero claro Dije No lo voy a subir Antes de que salga La Ivana nueva Porque es una tontería Voy a esperar a que salga Y ahora que ha salido Pues es cuando Os lo voy a mostrar Entonces ¿En qué consiste el truco? Consiste en pasar Agachado por una pared Sea reforzada o no Con seis pellets Y ya está Con seis pellets Antiguamente Si usabas seis pellets Tenías que pasar tumbado Ahora tan solo usar seis Vamos a poder pasar agachado Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir por aquí A un A una pared A la que sea A esta mismo ¿Vale? Supongamos que esta está reforzada Y vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a Poner esto en modo Modo dos Ahí está Y vamos a poner los pellets Vale Importante No hay que ponerlos Raspando lo que viene a ser Esto ¿Vale? Sino que hay que ponerlos Un poquito ¿Vale? Más arriba ¿Vale? Siendo un poco generosos Pero tampoco sin pasarlos ¿Ok? Más o menos Ahí va Y yo creo de hecho Que está un poco bajo Yo no sé si voy a poder pasar Pero bueno Vamos a intentarlo Lo ponemos ahí Este igual Lo ponemos Un poquito arriba Y luego ponemos Otro En medio ¿Vale? Este creo que Es que yo os digo Que sé que practicarlo Me va a salir mal creo Porque los he puesto demasiado Demasiado poco arriba Los de en medio Pero bueno La brilla sí Nos deja Ah pues sí mira justo Nos deja un agujero Creo que lo había hecho muy bajo Nos deja un agujero Como veis perfecto Para pasar Y os digo Podéis fallar ¿Eh? Os digo que lo practiquéis Porque yo he tardado un poquito En aprendérmelo Entonces recordad El truco es No ponerlo pegado al suelo Sino ponerlo pues eso Un palmito por arriba Siéndose un poco generosos Lo mismo aquí A una distancia pues Más o menos Así ¿Vale? Oye oye Este se me ha subido un poco más Y luego el otro en medio Ahí está Y ahora le damos chicha Y podremos acceder Estos yo creo que se me han subido un poco Ahora lo veremos No mira Perfecto Creo que por aquí vamos a poder pasar Ahí está Sin ningún problema Y ya veis que podemos hacernos Pues varios recorridos Algunos diréis Oye si pongo los cuatro Así y tal Pues la verdad es que no he probado Pero Igual funciona ¿Eh? Tiramos cuatro Y tiramos dos No sé si todo funcionará Igual Yo es que los pongo dos en dos Para ser más preciso Pero Pero mira De cuatro también vale Así que mira Si queréis hacerlo con cuatro y dos Es más rápido Y más Más seguro Porque ponéis Ponéis a distancia perfecta Así que nada Lo más importante No lo pongáis raspado al suelo Y podréis hacer el truco Sin problema Vamos Con más truquitos Bueno Estoy ya que estamos aquí En este mapa De nuevo Me lo hicieron ayer En Ranked Si me gustó mucho Me parece un muy buen spot Para cubrir de nuevo Esta ventana Y lo que hicieron fue lo siguiente Y es que se vinieron aquí a escaleras ¿Vale? Y no aquí a escaleras no Perdón Se vinieron aquí a Gong A Gong Y aquí Lo que hicieron fue lo siguiente Fue tumbarse y hacer Un agujero de bala ¿Ok? Que en este caso yo Bueno voy a hacer un culatazo Para que lo veáis Pero como veis Esto da justamente a Vamos allá A la entrada Que se hace ¿Vale? Si rompemos ese mueble Además desde dentro Desde la ventana ¿Vale? Fijaros Vamos a cargarnos Toda la decoración Que hay Para que lo veáis Perfectamente Bueno Que demonios Lo vais a ver ahora Que cualquiera que entre Por esta ventana ¿Vale? Ahí está Fijaros Si yo entrase Que es que me lo hicieron ayer Y me dio una rabia De verdad Cuando entras por aquí Te da justo ¿Veis? Ahí está el agujero Y claro Nadie va a entrar Apuntando ahí A la agujera No se que hayan droneado Y menos si es un agujero de bala Así que quedaros con ese truco Porque la verdad Es que es bastante fuerte Y puede Bueno Puede molestar mucho A cualquiera que entre Por la ventana Ya os digo Que es una kill Prácticamente segura Y la verdad Es que bastante dolorosa Porque te matan A través de un agujero de bala Que siempre eso Escuece bastante O sea Ahí tenéis ese spot más Voy a enseñaros Es spots en varios mapas Pero ¿Qué demonios? Voy a enseñaros todo En rascacielos Para que tengáis ya Una batería de spots Bastante fresca aquí ¿Vale? Cuatro trucos más Que yo creo que os pueden venir bien Y yo creo que con eso Vamos a ir acabando Primer truco de todos El rappel aquí Diréis ¿Qué dices Miguel? Pero si aquí el rappel es normal Sí, es normal Pero ojo Porque podéis hacer esto No es un spot Es más bien una posición Pero me ha gustado mucho Porque desde aquí Podéis pegar un corte brutal ¿Vale? Fijaros que A ver Baja ¿Vale? Esto corta directamente Hacia esta zona ¿Vale? Que es la de baño Y demás Entonces cualquiera Que esté intentando hacer Respawn O lo que sea Por esa zona Lo podéis pillar Sí que es verdad Que no es una zona de paso Como tal Pero bueno Si hubiese alguno ahí Que sepáis Que le podéis sacar Sin ningún problema Con un rappel aquí inverso Que va a estar muy fuerte Porque es muy poco probable Que os atinen ¿No? Si lo estáis haciendo De una manera correcta Vaya Así que nada Ahí tenéis ese angulillo Que ya os digo Que es bastante Bastante potente Por aquí también podéis Hacer un poco más fino Si queréis Así que bueno Ahí lo tenéis Voy a enseñaros Otro truco más Que bueno Esto A ver Llevo a Jackal Pero obviamente Los podéis hacer en defensa Sin ningún problema Vamos por aquí Que ahora sí Está conectado Que ahora está conectado Mewel Este es viejo Pero a mí me parece Una pasada Sinceramente O sea Estaba ya en el Rascacielos antiguo Vamos a venirnos aquí Con un defensor Vamos a romper esto ¿Vale? Este suelo Con el defensor En cuestión Ok Lo vamos a dejar rotito Y ahora fijaros El ángulo Que vamos a tener Sabes que es una pasada Ok Desde la bomba de abajo Porque desde aquí Podemos disparar Directamente A los que pasen Por la calle A través de la dronera Y diréis Pero hay mucho ángulo Mewel Hay mucho ángulo Chicos Vais a ver que Sin problema alguno Me apetecía salir así ¿Vale? Sin problema alguno ¿Vale? Vais a enganchar A cualquiera Que se ponga Que además hay muchas veces Que se ponen aquí En la dronera Cerca O se ponen aquí a piquear Bueno a piquear ya no Porque no hay ventana Pero a veces que pasan por aquí Fijaros ¿Vale? El ángulo que hay Además como atacantes También Si queréis usarlo ¿Vale? Lo podéis usar Vamos a quitar esta madera Ahí está ¿Vale? Se me ha quedado Fijaros El angulillo Es que es una pasada Ajusta la puerta O sea que Quedaros con la copla Porque es muy buen ángulo Y la verdad es que podéis Llevaros bastantes kills Vamos con los otros Dos últimos spots Este Lo mismo También se lo he visto Acá con Oddbra Me ha gustado mucho Y es que Aquí Hay un pixel Justo hacia Escaleras ¿Vale? Fijaros que las balas Pasan a la perfección Así que cualquiera Que intente subir por aquí Le vais a pillar Con un ángulo Que bueno Es un poco trampa Diría yo Porque es un glitch Pero bueno Que sepáis Que está Y que podéis campear A cualquiera Que suba por la puerta O sea por la puerta Perdón Por las escaleras Sin ningún problema ¿Vale? Fijaros que tenéis aquí Una ventaja Increíble ¿Vale? Así que quedaros con ese Y el último Porque ya estoy haciendo Aquí demasiados spots Se os va a petar la cabeza Bueno De aquí estoy Os enseño otro más Agujero de bala Aquí Funciona muy bien También Perdón Aquí ¿Vale? Este lo usaba yo Antiguamente En el rascacielos Antiguo Para directamente A la calle Es muy bueno Este agujero de bala Porque no se lo esperan Y ya os digo Que matéis un montón Este lo usaba yo Cuando este mapa Estaba en Ranked O sea que Imaginaros Agujeros de bala Desde 1998 Bueno Y el último spot Que está en la planta baja Lo he descubierto hoy Haciendo un poco el moñas Y consiste en lo siguiente ¿Vale? Vamos a matar a los que entren por aquí Desde una posición Que no se van a esperar Para nada Y diréis Miuel ¿Cuál es esa posición? Pues fijaros Si pegamos aquí Dos ciritos Y nos cargamos esto Podemos aquí Como correr Y hacer un poquito de parkour Ahí lo tenéis Ok Y nos podemos Colocar En esta estantería ¿Vale? Y aquí Nos podremos poner Opa Si no nos caemos Nos podemos quedar de pie Ahí está ¿Vale? Y aquí Como veis Cualquiera que entre por la puerta Le vamos a pegar Justo en toda la cabeza Es un poco abuso Este spot Porque no Vamos No creo que nadie se espere Que este es aquí Pero fijaros Que cualquiera que entre Esto es Justo a la altura del gorro Sé que es verdad Que si pasa por aquí pegado ¿No? Pero bueno Lo más seguro es que pique así Y que intente Más que desde cerca Piquear desde lejos Hacia esta siguiente puerta Pues nada Que sepáis Que con ese ángulo Os lo lleváis Sin ningún problema ¿Vale? Así que ahí tenéis Es su último spot Y nada Espero que os haya molado mucho Este vídeo de spots Nos vemos en uno próximo En uno próximo Perdón Chao Chao Y esta noche Pasaros si queréis ver más Porque seguramente está enseñando Más cositas Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!